Bueno, ha llegado, señoras y señores, el momento del vaticín. Pero primero vamos con el pronóstico del morro, catracho, azul crema y también, este, hondureño. Es lo mismo, ¿no? Catracho, sí. Catracho y hondureño es lo mismo. Sí, por eso, por eso, morro, a ver. ¿Cuál es, a ver ya, cuál es tu pronóstico para el Honduras contra México? 2-0 gana México. Es un ambiente hostil, pero es México muy superior, entonces, 2-0 me parece un resultado viable. Muy bien. Música de vaticín. Señor, le voy a pedir, por favor, que afloje el cuerpo, que se relaje, que se relaje. Dale, dale el micrófono, no abre el micrófono este. Y que se concentre, porque esto es muy importante. ¿Sabe la cantidad de personas que apuestan su quincena en lo que usted va a decir? ¿Les quedó algo de la quincena todavía, señor? Va a decir, señoras y señores. Yo voy preparando, voy a entrar a mi plataforma de confianza y a lo que usted diga, yo voy. O sea, ya cobró usted, señor, también. Ya. Muy bien. Perfecto. Es importante saberlo. Entonces, concéntrese, trate de ser lo más... Objetivo, como siempre, es el pronóstico, señor. Pues sí, objetivo, que sea cuánime, señor. ¡La pregunto! No, espérate, eso no es la pregunta. ¿Cuál es su vaticinio? Estoso estás, ¿eh? Oiga, le pedí que se concentrara en estos temas. Estoy concentrado, señor. ¿Cuál es su vaticinio? Para el duelo de mañana entre México. Alta duda. Gana México 1-0. 1-0. Sí me preocupa. Es buen resultado, ¿eh? Es buen resultado. Me preocupa, me preocupa. ¿Vale gol de visitante? ¿Queremos escucharlo? ¿Como criterio de desempate? ¿Queremos escucharlo? Queremos escucharlo. No, pero te les pregunto, ¿el gol de visitante vale como criterio de desempate? Entiendo que no, pero bueno. ¿Es agarrar en el resultado y si no, tiempos extras y demás? ¿Sí? ¿Seguros? Correcto. Fíjate que yo tengo una corazonada, la verdad. ¿Ya la sé cuál? Tengo una corazonada. Una corazonada. Tengo una corazonada. Mañana, México, por este canal, 8 de la noche, para que usted lo disfrute por la señal de Telever, México lo gana 4-0 a la selección de Honduras. Robo Timba. Caminándolo, gana México. Robo Timba Jackson. Es una corazonada, ¿eh? No, no, no es este... No una corazonada, ¿no? Como cada semana, cada día. Como cada semestre que hay fútbol. Oye, yo quiero dejar algo claro, ¿eh? Ni estoy analizando, ni estoy viendo, ni parados, ni selecciones. Sin apasionamientos, como en la liga, así bien. Es una corazonada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!